Y lo que dice la noticia, México rompe relaciones con Ecuador tras la detención de Jorge Glass en su embajada. La ministra de Exteriores de México, Alicia Bárcenas, ha anunciado el pasado sábado la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador tras la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, Espinel, a quien México había acogido en su embajada brindando el asilo diplomático pese a las reticencias de las autoridades de Ecuador. ¿Y por qué este saca mantecas de hazlo tiene que dar asilo diplomático a nadie? ¿No se supone que son países en manos que se llevan bien y en Ecuador hay una democracia? Es que en el momento, señor Solaeche, que está dándole asilo diplomático a un presunto delincuente, lo que está diciendo es que no respeta la legalidad porque esa legalidad no está conforme al Estado de Derecho. Es que tú fíjate que la historia viene de lo siguiente. Al presidente AMLO le gusta hablar mucho. Y no se le ocurre nada más que sacar el tema del asesinato de Fernando Villavicencio en las elecciones a Ecuador. Como dando a entender que el actual presidente es presidente gracias al fallecimiento en asesinato de Villavicencio. Claro, automáticamente la canciller de Ecuador declara persona no grata al embajador o embajadora de México en Ecuador. De aquí, ¿quién es más bravo? Si tú o si yo. Pues claro, lo cierto y verdad. A ver, amparando, nosotros somos juristas. Sabemos que no se puede hacer. Ni se puede ni se debe hacer. ¿Qué te lo pide el cuerpo? Pues claro, hombre, y sobre todo cuando te acaban de llamar, entre comillas, poco más o menos, que eres un asesino y que eres presidente, o sea, se le calentó la boca al presidente AMLO una vez más. Y entonces lo que se hizo es asaltar la embajada de México. Bien, ¿por qué sucede esto? Jorge Glass, que había sido vicepresidente con Correa, que está huido en Bélgica, que está expatriado en Bélgica, que no puede salir de Bélgica por corrupción. Por cierto, Bélgica es un país, es un estado fallido y un país donde todos los delincuentes del mundo van allí. Pero dan lecciones... Vaya estado de derecho. Pero dan lecciones de democracia. Bueno, más, podrían dar lecciones de Alí Bababa y los 40 ladrones, más que de democracia. Bien, entonces, lo cierto y verdad es que hay un habeas corpus, porque Jorge Glass ya había cumplido parte de la primera condena y tal. Y entonces, aprovechando esa salida de la cárcel, Jorge Glass lo que hace es que desde el mes de febrero se acerca a la Embajada de México y se mete a la Embajada de México. Pero ya sabemos la rapidez con la que actúa determinados países, es así, lo llevamos en la sangre. Y en América, incluida España, somos despacito, despacito. Y era la fecha que todavía no le habían dado oficialmente la aceptación de residencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se calienta el presidente de Ecuador, después de intuir que le llama lo que le llama, pues da la orden de asalto a la Embajada. Bueno, eso no se puede hacer, el acuerdo internacional del mundo diplomático de Versailles, eso lo prohíbe terminantemente. Es más, la propia Argentina, ya digo, que tiene seis venezolanos dentro de la Embajada. Entonces, ¿se debe? No. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Pero con la ley en la mano, si queremos que haya ley para lo bueno y para lo malo, nunca debió Ecuador de haber asaltado la Embajada.